por aquí tenemos a rey que esté que va a cerrar vaya entonces vamos a esperar un momentito por acá para ver pues quién se va a acercar por estos rumbos para ver qué se puede hacer hasta la negra lo desconoce aquí aquí está bien está bien vaya vaya ahora ahora bueno vamos a ver entonces pues este como veis el día del papá y de la mamá no de papá entonces aunque sea algo pequeñito pero lo hacemos con todo el plato amor 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 es para a partir y me dio el papá la tati se la iba a entregar pero no quiere así que felicidades en el día del papá que me dieron este mi regalito pero así es así es Entonces, le convenía a Tati, pero tampoco. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y para este otro, pues, yo sé que Tati con Alex siempre me cuidan las niñas y entonces Tati siempre cuando le dice Alex hágame esto, pues, yo he visto que nunca se ha quejado por hacerle algo a las niñas, ¿verdad? Y entonces, gracias por tener ese cariño a las niñas y este es para usted. ¡Eso, mi gollito, por bien estar! ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? No. ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! Gracias a Tati. Que sea pequeñito, pero con todo el corazón. Va a estar bien. Muchas gracias. Te lo agradezco. ¿Dónde está el papá chico primero? ¡Papá chico primero! ¡Bueno! El jefe de jefe. La mera mata de rasca el tigre. La mera esencia, menos a mí. La mera mata preciosa mirándole. El propio poste de... ¡Qué bonitos! Y viene otra, mi abuelita preciosa. ¡Bien, no! No, es que si sabe, ¡ ella no lo guarda! Dos... ¡Bien, pues! ¡Bien, pero... ¡Bien, pero... ¡Dale vuelta al macanazo! este es el panico si, está bien jajaja yo lo voy a romper yo la niña no matamos peh, ese no yo quiero ser preso con chomen con bolita un ded conejo le salió tiene uno ¿Uno de conejo le salió? Ya no compré mucho ¡Uno de conejo! ¡Ey! ¡De conejo le salió! ¡Ey! ¡De conejo le salió! ¡Cagamisa! ¡Ey! ¡Qué chivo ese bolado dice! ¡Un canamil que se pone! ¡Ah! ¡Se pone pues! ¡Debo ponerle un camisita mamá! ¡Qué chivo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sacúdalas! ¡Ey! ¡Le dobro! ¡Ey! ¡Cagamá porque me va a pagar el rojo! Regálemela a mí, yo eso no tengo ¡Sigue destapándelo! ¡Métale la mano, hijo! ¡Tal vez haya algo por ahí! ¡Ey! ¡Sacúdalo! ¡No hombre, sacúdalo! Lo voy a abrir yo pues ¡Ey! 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 ¡La chica tiene sueño! ¡Ah sí! ¡Bien bonita le queda el color de la camisa! ¡Sí! ¡Bien bonita! ¡Ah! ¡Bien bonita le queda! ¡Ahorita! 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 ¡Ah! ¡Fácil de destapar esto! ¡Estaba fácil! ¡Sí! ¡Una presa! ¡Miren! ¡Bien! ¡Qué chivo este boladito! Si no le queda nada ¡Bien bonita le queda! ¡No! ¡Bien! ¡Te me va a quedar cabalito! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren si está preciado! ¡Ya! ¡A ver! ¡Ya va a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Qué es el azul?! ¡El azul! ¡Déle! ¡Venga! ¡Va a poner esta bomba! ¡El de lavanderos de Estados Unidos! ¡Ah! ¡Ven! ¡Qué rico! ¡Ya viene con mi búsqueda! ¡La Tatia! ¡Sueño tiene! ¡Va Tatia! ¡Ven! ¿Y aquí de cuánto vale? ¿Un dólar? Todos se duermen Este es Neri No le va a quedar No puede, pero me la cambié Neri sí Está bonito el color Está bonito el color Lo voy a necesitar mucho ¿Por qué me vamos a cambiar? Ese no es una patata No, como a mi me dijeron la talla y esa es No, pero es que es ese Pero es pequeña Es que es ese juvenil Y él es No, ese Para viejos ¿Qué dice? Qué algo Mañana me la pongo Porque mañana me voy para Washington Se va para el de Cameroon Se va para La ciudad de De Santana Donde vive la niña Mari Socorro Vamos a ver la niña Socorro Ahí vive una hermana de Vamos a bolsar, tal vez trae un dólar ¿Qué traiga por allí? Está bien bonito el color Está bien bonito el color Está bonito Ya me atoré Bueno Entonces este Entonces aquí estamos nosotros Compartiendo con todos ustedes Este video Y ya vino este El gorrero Como que se llama aquel que sale No los de los que se ponen grandes Voladotes que van al circo Aquellos voladotes así Bueno También puede ser positivo Quiero decirles a todos Verdad que nosotros siempre compartiendo Cada día un nuevo video La situación del caso Verdad es que nosotros siempre compartimos Cada uno de nuestros videos Para todas las lindas personas que nos miran Y pues de antemano verdad Nosotros agradecemos también A todas nuestras lindas personas Que siempre están comentando En cada uno de nuestros videos Muchos saludos Y muchas pero muchas bendiciones para todos Papachico Otras palabras que quiere decirnos usted Bueno Yo pues agradecido con mis hijas Verdad que me han regalado Otra Mi camisa Y dos padres de calcetines Verdad que Gracias al señor Verdad que Me han dado un gesto Pero lindo Verdad Que primeramente Dios Me la voy a poner mañana Mañana mismo Gracias a Dios Ya está estrenando Hoy estoy estrenando Una que me dio mi hija Patti Verdad Gracias al señor Verdad que Ella también me dio un gesto Bonito Con mi hermano Con mi hermano José Mi hermano Elgita también Verdad Les agradezco a ellos también También Para que también Para mi cumpleaños Me enseñaron una mimulada Para ir a la iglesia también Que Dios los bendiga grandemente También a ellos también Bueno Entonces el mero mero Por aquí Va también a expresar palabras En Agradecimientos Las hijas Bueno le doy Gracias a Dios Porque el señor Nos tiene aquí Con vida Y así que Gracias por ese Regalo muy especial Porque es de mi hija Así que deseándole Siempre bendición De todos los padres Que Dios bendiga A todos los padres de familia Así que Gracias por todo Bueno Ahí están las palabras Verdad De los principales En esta ocasión Y algo muy importante Y muy especial Que siempre decimos Verdad Recordándoles a todos No solamente en un día Como hoy Usted puede darle Darle su agradecimiento A su padrecito Que lo tenga con vida Hay quien pues Ya no lo tiene con vida Y lo desea Tal vez tener Y dice uno Bueno Está bien va Pero recuérdese Que cada uno de nosotros Verdad Pues Puede Decirle gracias Papá todos los días Porque festejando Todos los días Es como usted puede compartir El amor El aprecio y el cariño Que tiene para sus seres Más queridos O sus seres más llegados Hacia su hogar Porque en el día Que ya no están Allí no se puede hacer nada Ya Verdad Así que ¿Quién dijo miedo? Saluditos y bendiciones Para todos Y nos vemos en un próximo video